En este video vamos a viajar hacia el pasado Wow 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 Ay, puta madre, creo que me he pasado Ayuda Hey que tal mundo es como estamos bienvenidos a su canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, hoy vamos a subir al mapache cuete a tier 2 Pero si quieres ver que tal funciona el personaje Lo primero que tienes que hacer es dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás Si no, el video va a estar bloqueado para ti y para toda tu familia Ok ok ok, al parecer ya dejaste tu like y te suscribiste Entonces ahora si, dentro video Mapache cuete Mejor conocido como Rocket Raccoon en inglés Así es, esta es la introducción tan épica que hay de verdad Si tú vas al espacio y te encuentras una nave espacial Y lo primero que haces es preguntar si conocen a Rocket Raccoon Lo más seguro es que te digan que sí Ya que él es una de las especies más conocidas a nivel estelar A nivel universal Por favor todos conocen al mítico mapachín Que se sube a la espalda de un árbol Que nomás dice yo soy Groot Y patea traseros Así es, así es, esta es la definición Más concreta para presentar a Rocket Raccoon Al principio cuando me ofrecieron el personaje para llevarlo a tier 2 Creí que era una broma de mal gusto Una broma referente a que se burlaban de que yo había subido a Lash a tier 2 Pero no amigos Esto es 100% real No fake un link mega Y como están viendo Vamos a subir el mapachín a tier 2 Esto es bastante extraño Es uno de estos personajes que tú los ves Tú los usas Y yo no sé por qué se le pasó a nuestro compañero subirlo a tier 2 La verdad Es algo Es algo muy extraño Que por cierto le envío un gran saludo a mi amigo Kanto A mi amigo Eric Es que lo tengo al revés en el face Que me dice Oye dragón voy a subir al mapache ¿Te interesa? Y yo me quedé con cara de What the fuck ¿A poco de verdad vas a subir al mapache a tier 2? Ya como están viendo No es un personaje Sobresaliente Es un personaje Yo creo Yo cuando empecé a jugar este juego ya existía Pero supongo que es de los primeros que agregaron Que agregaron en Marvel Porque no es un personaje que digas Vaya que poder Vaya que genialidad Vaya que obra maestra Es todo lo contrario Es bastante normal Incluso podría decir que es bastante malo Pero Ojalá y me sorprenda con el video Porque la verdad El mapachecoete es un personaje Que ni siquiera piensa subir a 6 estrellas Posiblemente lo subiría Ya que tenga la gran mayoría en 6 estrellas Que lo suba Por material Porque me lo regala el juego Porque si no de mi gana Si yo tuviera que farmearlo La verdad Yo no lo haría Pero bueno Hizo casi 2 minutos Y la misión de Reina Se la logro pasar Solamente porque lo cura Groot Pero Esto es real compañeros Esto es real También he de decir Que nuestro amigo Eric Tiene los dos trajes Tiene el de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Tiene el otro traje de Rocker Raccoon Pero aquí solamente vamos a probar El traje de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Al ser el más nuevo Evidentemente Es el mejor traje Que tiene el mapache Entonces Pues vamos a ver Si hay mucha diferencia Con el traje Con el mapache sin traje A con el mapache con traje Que tengo ganas de verlo Yo nunca había probado este traje Entonces puede estar bastante interesante Ver Que tanto mejora con el traje O que tanto empeora En cuanto a tiempo Ya que como saben No por ser un nuevo traje Quiere decir Que va a ser la misión Más rápida Ya hemos demostrado Que a veces Los trajes Los mejores trajes Que tienen Hacen mucho más lento Al personaje Y pues Eso no es tan nada cool Pero Sin embargo Si existe La ventaja De que hacen El personaje Más fuerte Que eso es lo importante Al momento De adquirir Un nuevo uniforme Y como pueden ver Cambiando de habilidades Ya tiene habilidades Que lo hacen Despegar del suelo Tiene un escudo Tiene ciertas mejoras Que no tenían El personaje Lo cual Pues si Yo puedo admitir Que si mejoran Mucho al mapache Pero vamos a comparar El tiempo que hizo En traje Con traje Y sin traje Para ver Si varía mucho La diferencia De tiempo Y pues a ver Si varía mucho El comprar el traje O dejarlo sin traje Hizo un minuto 19 Sin traje Hizo como un minuto 40 Van a tener La edición en pantalla Entonces Si vas a subir El mapache Este traje Es obligatorio Mi amigo A falta de misión diaria Vamos a jugar La misión De los X-Men Sinceramente Yo no creo Que se la pueda pasar El mapachín La verdad Sería una grata sorpresa Vérselo pasar Ya que como les menciono No es un personaje Que para mi Se amaga a la gran cosa Un personaje Totalmente Inservible Para la batalla De alianza Porque lo mataban Super rápido Pero entonces Eso si me gustaría saber Ustedes Como tienen A su mapache Cuete Su mapache Cuete Los ayuda A ser Jefes mundiales O los ayuda A hacer algo Porque la verdad Yo no creo Que este pobre Mapachito Pueda pasarte Un jefe mundial Pero también Lo vamos a averiguar Entonces mapache A ver si se puede matar A la bestia Si usa La habilidad Número 5 Pues va a ser Más fácil La verdad A ver Juego automático De los huevos Por favor Juego automático La habilidad 5 No es que Mira Mira nada más O sea es que Prefiere Ahí está Muy bien Muy bien Ya matalo Ya matalo Tiene Tiene Medos de media vida Dale Muy bien En esa habilidad Como ven Si baja bastante vida Eso está bien Eso yo no lo sabía Y baja mucha vida Solamente esa habilidad Entonces ¿Lo pasará o no? Yo digo que En realidad Tengo que admitir Que si hubiera hecho Una apuesta Lo hubiera perdido Yo creí que no se lo iba a pasar El mapache Entonces Bien Bien por el mapache Yo creo que Esta misión Se merece un like Si tú también Si tú también piensas Que el mapache Va a ser Un mal personaje Tienes que dejarlo Ok A falta de misión diaria Nos venimos A la misión De los X-Men Para ser más precisos Vamos a jugar La misión De bestia Ya que tenemos Pues la diferencia De clase Y pues vamos a ver Que person Digo Que traje Nos ayuda más El normal O el traje De guardianes De la galaxia Volumen 2 La verdad Hemos notado Una mejora Tanto de fuerza Como una mejora De habilidades Como una mejora De todo Excepto En la habilidad De curación No se cuanto Curen al personaje Con el traje De guardianes De la galaxia Pero en el momento En el que yo lo pruebe Podré darme Podré notar Si existe Una mejor curación Que sin traje Porque sin traje Se curaba bastante El personaje Y pues Esperemos que con traje También se cure Lo suyo Pero lo estoy viendo Muy ágil La verdad Tengo que admitir Que comencé Este video Bastante Como se dice Bastante Incrédulo Acerca de este personaje Pero puede ser Que me sorprenda Y puede ser Que te sorprenda También a ti Entonces Mapachín Dale duro Al mandruco Y pases a bestia Le hace buen daño Le hace buen daño Solamente espero Que el tier 2 Del personaje Sea bueno Porque aún No lo conozco No lo he leído Pero eso Si me gustaría Que fuera un buen tier 2 Algo que le diera esquiva O que le diera invencible Le quedaría De perlas Y pues bueno Ha completado Esta misión Lo más seguro Es que también Les deje La prueba De cuando Lo fue Sin traje Para que la chequen Y también Con jefe mundial Sin traje Y con traje Para que vean La diferencia Solamente que Sin traje Si lo vieron primero Lo van a ver Más corto Lo van a ver Reducido Para que no se vayan A tragar Todo este show Y si Si les sonaba raro Lo de los clips Lo que pasa Es que Se me olvidó Que el mapache Tenía traje Jugué las misiones Sin traje Pero pues para no desperdiciar El video Se los voy a meter En un clip En cámara rápida Antes de estas Dos pruebas Con traje Para que puedan notar Si hay diferencia O no hay diferencia Tenemos el mismo equipo Que en teoría Ya vieron Entonces Vamos a ver Que tanto mejora El mapache Aquí Lo que no me gusta Es que por ejemplo Con traje Era mucho más fácil Esquivar Digo Mucho más fácil Curarse Ahorita como que tarda Un poco bastante más En que te pueda curar Y si te mueves Al parecer Ya no te cura Entonces Eso si es una gran Desventaja del traje La verdad Eso es algo Que no me acabo de gustar Pero Igual Si veo que se me pone rojo Cambiamos Protegemos al mapache Y lo vamos a seguir Utilizando Mientras le corremos Con baby Groot Vean como corre el baby Groot Ok ya Mucho 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 Échenle mapache Miren La ventaja Que también tenemos Es que con este Mapache Ya volamos Entonces Esquivamos Un poco más Los golpes Pero muy poco O sea Tampoco crean Que esquivamos aquí El apocalipsis zombie Más sin embargo Si esquivamos Los golpes Que yo empiezo a hablar Y de que esquivar golpes Y toda la La jalada Pero parece que me los trago Más seguido Pero como vieron Sin traje Nunca llegamos Hasta la primera fase Y ya con traje Pues si llegamos Entonces El traje Si mejora el personaje No es la mejor Que me gustaría ver a mi Es más Yo siento que todavía Le falta más power Al personaje Pero Pues bueno Algo es algo Y Se cumple Uff Y cumplen Y cumplen El traje Te mejora el personaje Pero en este caso La mejora que le hicieron No fue De lo todo Óptima Ahora si vamos a enseñar Los cromos Que Eric Nos tiene preparados En su cuenta Y si se fijan Los 5 cromos Que tiene A mi me parecen Muy buenos cromos Si no sabes Que cromo subir Te recomiendo Subir Cualquiera de estos 5 Para tu cuenta Todos son muy buenos Y Estos dos Se consiguen Farmeando brechas Estas veces Te salen Brechas especiales Y los demás Te pueden salir Comprando cromos En la tienda De puntos De No En la de Duelo dimensional Con los puntos De duelo dimensional Te pueden salir Cualquiera de los 5 Entonces Son muy recomendables Tiene buena recarga En la cuenta Tiene buenos Todos los ataques En general Son cromos buenos No son los mejores Que hay Pero son Todos son muy buenos A todos Se los recomiendo Y ha llegado El momento De ver Como está Equipado El mapache Cuete Veamos los detalles Tiene 44% De recarga Se siente Se siente Que recarga Bastante rápido Como pueden ver Le pueden poner Pausa Y comprarlo Con sus personajes Ahora tenemos El equipo Todo en más 20 Como debe de ser Tiene Urus Tiene Daño crítico Con ataque De energía Luego tiene Defensa física Con defensa De energía Luego PG Con esquiva Y luego Tiene Índice de recuperación Con esquiva Estos son los Urus Que tiene Equipados Tenemos Todas las habilidades Elma 6 Tenemos Ojo de halcón Tenemos Daño crítico Con índice de recuperación Y aumento El daño Del 100% Por 5 segundos Muy buen Obelisco Se fijan De 3 estrellas Pero es muy bueno Y el traje Es normal Vamos a ponerle El traje Normalillo Que tiene el personaje De default Vamos a desarrollarlo Vamos a subirlo Con materiales Porque me dijo Que es muy codo Entonces Entonces A darle duro Al almendruco A desarrollar Al personaje Rockerracoon Especialista En armas Ignorar Esquiva Y Uff El tier 2 No me acabo de gustar Yo le daría Algo de esquiva O algo de invencible El ignorar Esquiva Está bien Pero el daño De la habilidad Aumenta Y la adicional Esto nunca Me acaba de gustar De los tier 2 Esperemos Que se nos mejoren Bastante El mapachín Y ahora si Nos vemos En la siguiente prueba Ok Estamos de regreso Mapache Cuete Tier 2 Rockerracoon Tier 2 Sin traje Vamos a comprarlo Con y sin traje Para ver La diferencia Que tiene Tanto de velocidad De aumento Del daño Y de mejora Del personaje A ver si Es realmente Que valga La pena Comprarlo Ya lo que El tiempo Que lo he probado Me di cuenta De que si A excepción De que la habilidad Que locura No me gustó Me gustaba Más esta habilidad Que es la número 5 Del mapache Siento que te cura Más que el otro Que te deja Todavía más expuesto Minimo aquí No te pueden pegar Los enemigos Pero con el otro Te quedas parado Esperando que venga Groot Y te cure Entonces Es lo único Que no me gusta Del traje Pero de todos Los demás Si se acuerdan La habilidad Número 4 Con traje Nos hace volar Y aquí Con todas Técnicamente Estamos en el suelo Menos con la 2 Entonces Si es algo De lo que Nos tenemos que preocupar Cuando subimos A un personaje Siempre que vayan A subir un personaje Les recomiendo Que vean bien Las habilidades Si es como Este personaje O por ejemplo Como el hombre absorbente Que siempre se quedan Quietos en el mismo lugar No se lo recomendaría Mucho Porque puede ser Contraproducente Porque en vez De que te ayude A pasarte las cosas Al momento De estar tanto tiempo Quieto Si lo metes Por ejemplo A Jefe Mundial O a Tierra de Sombras Al momento De usar la habilidad Va a estar tan expuesto Que cualquiera Va a llegar Le va a dar un golpe Y le va a bajar la vida Entonces Siempre téngalo Muy pendiente Porque Puede ser Ya les digo Contraproducente En vez de ser Un personaje Que sea útil Que desaparezca Del mapa Se haga invencible Se recupere A que esté solamente Quieto Es lo que no me gusta De muchos personajes Pero la ventaja Del mapache Es que se cura Y pues bueno Algo Es algo Un minuto 28 Veamos cuanto lo hace Sin traje Ok Mapache Mapache Coetetier 2 Con traje Al final De la otra toma Les dije Que le íbamos a ver Sin traje Según yo Me equivoqué Lo vamos a probar Ahorita con traje Vamos a ver Que tanto mejora Con traje Yo espero que mejore Mucho En tanto tiempo Pero ya les digo yo Que la habilidad Número 5 Aún sigue sin gustarme Yo no sé De qué manera Te pueda curar Vean De repente Te aparece en la cara Yo no sé Yo no sé La verdad De qué tan Qué tan útil Sale la habilidad 5 Pero pues De la manera En la que se puede aprender Es jugando Con el personaje Utilizándolo Mucho tiempo Y ver De qué manera O de Cuándo es Cuando sale Porque si me fijan A veces Ni usa la habilidad 5 Y sale Groot Entonces yo no tengo Muy claro De funcionamiento De la habilidad Para curarse Pero lo que sí estoy viendo Es que la habilidad Número 3 Es una bomba Más fuerte Que la bomba Que tiraba antes Entonces al momento De tener más rango Pues hace Más daño A diferentes enemigos Más lejanos Lo cual también Está muy bien En el traje En general Yo creí que iba a ser Un personaje Un personaje más malo Pero me está sorprendiendo La verdad Todo como Todo como es La verdad Me está sorprendiendo No es un personaje Que te recomendaría subir Si eres nuevo Pero Digo Hay peores personajes Incluyendo a Lash Pero Si Me está gustando Dentro de lo que cabe Hace buen tiempo También Entonces Vamos a probarlo Contra Asedio de villanos Cuando me refería Asedio de villanos Realmente Me refería A jugar En el piso de bestia Esa es la misión Amigos y enemigos Número 4 Para los que no saben Que quiere decir Es la misión En tier 2 La otra vez Probamos la misión De 6 estrellas De bestia Que es amigos y enemigos Número 3 Esa es en tier 2 En teoría Todos los enemigos Están en tier 2 Bestia Está en tier 2 Y pues vamos a ver Que resulta El mapachín En tier 2 A ver si se puede pasar Esta misión Si se la puede pasar Algo me dice Que le podemos hacer Buen daño Al asedio de villanos Siempre y cuando sea De velocidad O detonante Porque si sale El doctor octopus No creo que lo hagamos No lo No creo que lo logremos matar Más sin embargo Puede ser Puede ser bastante Interesante Ver como funciona Este traje Contra Bueno Este personaje Contra el doctor octopus En asedio de villanos Pero no se Que suerte Tengamos No se Este También Con que Con que personaje Nos vayamos a enfrentar En el asedio Pero ya llegó Contra bestia Tiene buena vida También Recuerden que El personaje Se cura Entonces Está Está muy bien Aparte de que Esquiva más Las habilidades Enemigas Hace un Mayor daño En área Entonces Ya tienen Buenas cosas Para hablar Del personaje Como Vuelvo a repetir Este no es un personaje Que yo le recomiendo A los nuevos Ni mucho menos Ya cuando Te queden Pocos A subir A 6 Estrellas Ya subes Al mapache Y ya luego Le compras El traje Porque no es Algo que yo Te recomiende Más sin embargo No es tan chafa Como yo creía Me es muy importante Recalcarles Esto Entonces Es que si llegaste Hasta esta parte Recuerda dejar Dejar tu like Deja en los comentarios Que opinas Del personaje Y dime Y dime Como lo tienes Equipado Que eso Para mi Sería muy Importante Saberlo Y que tal Te funciona Y casualmente Nos tocó El doctor Octopus Entonces Entonces Vamos a ver Que tanto puede Hacer el mapache Ah pues Espérense Yo no se No se porque Hace rato Mencione velocidad Si la velocidad La hacemos menos daño Fallo mio Fallo mio Es que después De jugar Tanto mar De un future fight Ya no sabes Ni siquiera Que show Se te hace Se te hace Bolas todo Entonces Como pueden ver Este Tenemos aquí Ventaja de clase Entonces posiblemente Posiblemente Podamos vencerlo Por el tema De diferencia De clase Y ahorita Que lo pienso Creo que no existe En el aseo De villanos Algún enemigo De velocidad ¿Verdad? Creo que no existe Entonces Ni al caso Con mi comentario De que faltaba un De que podía ser De velocidad El enemigo De verdad Yo creo que Cuando me escucharon Muchos habrán dicho Te equivocaste Pero pues Soy humano Yo también me equivoco Yo también tengo derecho A equivocarme perro Entonces Pues miren Grata sorpresa Que me he llevado De que el mapache En tier 2 Puede acabar Con el doctor Octopus No lo voy a matar Porque quiero sacar Las recompensas Pero le voy a bajar Más vida Con la habilidad Normal Y pues bueno Hemos llegado A la última prueba Que le vamos a hacer Al mapache Cuete Contra el enano negro El mismo equipo Ahora Lo tenemos en traje Y normalmente O realmente O como debe de ser En tier 2 Eh What the fuck Vamos a ver Que tanto mejora Que tanto daño Más le podemos hacer Entonces Ok ya saben Si no el logro Ok Se lo rompo Se lo rompo No creo que se la pueda pasar Pero si Se nota que gana daño Aparte la tenemos Un poco potenciada Con cristal Y lo tenemos También potenciado Con Groot Entonces Nos recuperamos En teoría Nos debe de curar Groot La verdad Digo en teoría Porque no se Eh Cristal nos ayuda Con todos los ataques De energía Que tenemos Técnicamente Casi todo Es ataque de energía Entonces Pues El mapache No Mira Tengo que admitir Que le bajamos La mitad de la vida Tengo que admitir Que yo nunca creí Que el mapache Solo le pudiera bajar Tanta vida al enano Entonces Está bien Para mi Prueba pasada Para ti No lo sé Y ahora Hemos llegado Al final De este video Espero que les haya gustado Si llegaste Hasta esta parte Del video Quiero que dejes En los comentarios Equipo Cuete O Team Rocket Como quieras Para saber Cuantas personas Llegaron Se vieron La review Del mapache Cuete Y también es cierto Que jugando Con un poco más De calmita Y salivita Pudimos haberle Hecho más daño Al enano Para que les digo Que no Si si Pero pues Eso ya Si ustedes Lo pueden pasar O no Esto es una review Solamente Es algo Que también Este personaje Es la primera vez Que lo pruebo En 6 estrellas Entonces Son varias cosas Relativas En general Esta cuenta Tiene buenos cromos El personaje El personaje Me sorprendió Bastante Y si Puede ser Una buena opción Incluso Hasta para Tierra De sombras Y pues En estos momentos Por la pantalla Te van a estar Apareciendo Dos videos Puedes ir a ver Cualquiera Sé que cualquiera De los dos Te va a encantar Te puedes suscribir Picándole la bolita En el medio Puedes dejar tu like Deja tu comentario Que eso si Técnicamente es obligatorio Para saber Que opinas De este personaje Tienes mis redes sociales En la descripción Yo soy Seed Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós